En el caso de Cochrane, existe un proyecto de electrificación rural, Laguna Esmeralda, que son familias que viven en el sector del Lago Esmeralda, 58 familias, un comité que lleva ya 11 años constituidos y que con esta inversión que realiza el gobierno regional por un monto que supera los 800 millones de pesos, va a permitir que estas 58 familias puedan tener una solución estable de electricidad en cada uno de los lugares donde vive. Y esto viene a marcar un antes y un después, porque hoy día las familias tienen un costo asociado de manera permanente por el uso de generadores, hay contaminación que se produce y además esta es una solución estable y una situación contundente que no solo permite mejorar la calidad de vida al interior de nuestras viviendas, sino que también permite poder dar un valor mucho más productivo para poder realizar otro tipo de actividades en ese sector, un sector hermoso donde ahí las familias compartían la posibilidad de establecer emprendimientos turísticos y otro tipo de iniciativas. Es el gobierno regional la unidad técnica que trabaja en conjunto con la empresa eléctrica y por lo tanto para nosotros como gobierno regional un tremendo desafío donde vale también la pena reconocer el trabajo realizado por los profesionales de la División de Infraestructura y Transporte demostrando que este gobierno regional tiene las capacidades técnicas instaladas para poder llevar adelante iniciativas de este tipo.